bitcoin escasea esta es una reflexión que quiero invitarles a todos hacer en el día de hoy este es un vídeo que está dentro de la lista de reproducción de conspiracy para los que quieren ir más a fondo conocer información que no está en los medios tradicionales que no se ve y que les puede ser de mucha utilidad antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle un like activar la campana de notificaciones para que se mantengan al día con el contenido que voy subiendo al canal como les decía empezando el vídeo esta es una información que me parece muy clave que todos conozcan y por eso quiero traérselas a colación esto antes de empezar importante tener en cuenta no es ningún consejo recomendación de inversión solo estoy expresando mi opinión y mi perspectiva frente al mercado cripto entonces empecemos mirando una gráfica con una temporalidad de d por días vemos que desde el 7 de noviembre el lunes 7 de noviembre del 2022 bitcoin está al alza si lo vemos acá en detalle vemos que hasta su pico máximo ha subido un 104.19 por ciento es clara esta esta revisión no si empezamos a verlo desde el punto de vista básico y concentrándonos solo en esta temporalidad de una temporalidad de una semana estamos viendo la una temporalidad de una semana es muy evidente que vamos al alza claro que ha tenido correcciones el mercado siempre las va a tener pero es evidente que hay una tendencia alcista y este vídeo tiene información que permite corroborar o tener bases mucho más sustentables serias y sólidas de confirmar que esto va a ser así y que todo indica a que vamos a entrar en un momento bastante alcista para bitcoin entonces entremos en materia esta gráfica es importante que la tengan en cuenta porque en esta pequeña infografía podemos ver la evolución de algo que se está dando y que es importante tener en cuenta si vemos para el 2011 2012 bitcoin subió 41 mil 770 veces su precio luego se desplomó un 20 93.8 por ciento luego en el 2014 subió un 622 x para luego desplomarse un 86.6 por ciento para el 2018 subió 118 x para luego desplomarse un 84.2 por ciento pero quiero que miren gráficamente esto nos muestra una información que muy pocos están teniendo en consideración y es que esta esta capacidad de bitcoin de multiplicar por varias x su crecimiento ha ido reduciéndose eso permite que el precio se vuelva un poco más estable ya no sea tan volátil y tan supremamente cambiante y impredecible se dan cuenta que es una es una cuña que se va reduciendo va reduciendo con el pasar del tiempo recuerden que el último bitcoin se termina de acuñar en el año 2150 entonces esta brecha esta cuña va a ir reduciéndose y con el tiempo vamos a tener algo muy parecido a esto y cada vez se va centrando más y va haciendo más estable su precio entonces esto es importante que lo tengan en cuenta para que miremos el comportamiento de bitcoin y la línea de tiempo no aquí podemos ver del año 2013 en adelante los crecimientos por meses que ha tenido en el 2000 uno de los crecimientos más brutales fue en el 2013 en noviembre con un 449 punto 35 por ciento de crecimiento entonces aquí podemos ver lo que está pasando en el 2023 en enero subió un 40 por ciento en febrero no nada en marzo un 22 por ciento en abril un 2 en mayo bajo un 7 por ciento y en junio subió un 11.98 por ciento estos movimientos son los que corresponden al mes de julio por eso se dice que julio es un mes muy importante para bitcoin porque la gran mayoría ha sido positivos si tenemos 9 8 17 20 24 18 16 y negativos entonces nada esto determina recuerden que todo lo que estamos viendo es pasado no y el pasado no determina que el presente vaya a ser mejor o vaya a ser más alto o nos dé una simplemente esa información que nos sirve para tener en cuenta y tenerla como un histórico los históricos son muy interesantes de ver para especular básicamente es pura especulación hay algo llamado el modelo el modelo ese y el modelo de los los que hemos decidido acumular bitcoin porque ya nos hemos dado cuenta que es el mejor almacén almacén y refugio de valor cuando uno determina cómo puede protegerse de toda esta macabra manipulación del sistema financiero de la corporatocracia y cómo están acabando las monedas fiat para tener un mayor control entonces cuando uno entiende que el único almacén y reserva de valor real que existe en este momento por encima del oro y la plata es el bitcoin será este modelo de inversores que deciden tener y acumular y no salir de su bitcoin entonces des en cuenta que este modelo nos está mostrando el halving 1 halving 2 halving 3 y el próximo halving quiero que se den cuenta que esta curvatura azul celeste es la curva que ha ido incrementando la cantidad de usuarios que tienen bitcoin y no lo venden lo tienen ahí y lo almacenan lo ponen en staking pero no salen de él es un bitcoin que no está disponible aquí es importante porque puse yo el título de este vídeo escasez de bitcoin porque ya lo van a entender el bitcoin disponible el total supply se ha reducido considerablemente y aquí es donde empieza a ponerse interesante el tema porque la liquidez de bitcoin se ha ido reduciendo considerablemente entonces este esta curvatura naranja es el total supply sí y vemos que cada vez que hay un halving esto se va a ir reduciendo miren la cuña como se va reduciendo entre más pasa el tiempo los que no están acumulando bitcoin les va a ser mucho más difícil acumular bitcoin en el futuro porque va a ser escaso y al ser escaso va a ser costoso por una simple ley de mercado cuando hay un exceso de oferta el precio decae cuando hay una escasez en la oferta el precio sube es matemática simple y eso es una ley de mercado simple entonces miren esta gráfica y este modelo como nos empieza a mostrar que la tendencia de los usuarios y los conocedores de bitcoin es a quedarse con sus bitcoin a no salir de ellos este es el modelo normal y este es el modelo optimista y miren cómo la curvatura empieza a cerrarse en el halving 5 y el total supply se va a reducir considerablemente si ustedes miran la cantidad de bitcoin que había disponible en los exchanges se ha ido reduciendo considerablemente ya lo vamos a ver un poco más a fondo porque sólo piensen en esto cuando alguien quiere comprar bitcoin usted como usuario normal usuario tradicional quiere comprar bitcoin a donde acude a un exchange y usted acude a un exchange como Binance, como OKS, como Kucoin, como BitGet, como Bybit, como TrueBit, como Phinex, etcétera etcétera cualquier exchange es su fuente de acceso para comprar bitcoin pero si el bitcoin que estos exchanges tenían se ha venido reduciendo cómo es posible que vayamos a encontrar bitcoin disponible fácilmente eso lo hace cada vez más escaso entonces este tipo de información gráfica esta infografía nos muestra la relación entre bitcoin con el precio en la línea de tiempo y nos muestra los halving como impactan directamente en el precio de bitcoin porque la liquidez de bitcoin la disponibilidad el supply de bitcoin se reduce considerablemente entonces estas son señales muy contundentes y fundamentales de por qué el precio de bitcoin va a empezar a subir antes del halving número 4 ahora si le sumamos a esta ecuación esta información que las grandes compañías y fondos de inversión gigantescos como BlackRock están solicitando la creación de ETFs a la SEC y aquí vemos que la SEC es una de las entidades más corruptas que existen y puntualizo en esto quien crea en la transparencia de las entidades de Estados Unidos está creyendo en el diablo porque ninguna institución de Estados Unidos de control sirve, funciona y protege estas instituciones son lo más corrupto que hay y están al servicio de la corporatocracia el gigante de fondos de inversión BlackRock solicita unos ETFs y estoy absolutamente seguro que se los van a probar porque aquí lo que prima es el interés económico y si hablar rock se lanzó todos se fueron detrás del Fidelity, el JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs Vanguard, Banco de América, Invesco, todos los que ustedes ven aquí están corriendo hacia bitcoin porque se dieron cuenta que bueno eso se lo dieron cuenta hace mucho rato lo que pasa es que no lo publicaban y no lo decían abiertamente en los medios para ir comprando por debajo cada vez que el precio caía y cada vez que ellos mismos creaban esa incertidumbre ese pánico en el mercado cada vez que caía el precio van comprando y ellos tienen mucho bitcoin y esto que estamos viendo aquí es el aumento de bitcoin por parte de estas instituciones aquí estamos hablando de 27.294 bitcoins que ya tienen y que si empiezan a inyectarle el capital y la liquidez que tienen estos fondos de inversión bitcoin se va a ir a la luna por eso se está hablando que el precio de bitcoin puede llegar a 300 mil dólares solo piensen en esto si un bien, un almacén de valor y un refugio de valor tan apetecido como bitcoin se vuelve más escaso su precio se va a ir a la estratosfera por eso yo he venido diciéndoles en el canal desde hace mucho tiempo piénsenlo, analícenlo, tomen sus propias decisiones pero acumular bitcoin es la única forma en que podemos garantizar nuestro futuro financiero y no dejarnos impactar por estos grandes movimientos que está haciendo la corporatocracia para los que llegan por primera vez al canal y no entienden el término corporatocracia básicamente es que estas corporaciones son más grandes que los mismos gobiernos estas corporaciones son las que ponen presidentes, determinan las leyes, establecen los lineamientos con los cuales se quieren regir y quieren regir la economía mundial entonces la corporatocracia es la que realmente pone las reglas de juego y establece que sí y que no dentro de todo este macabro juego de la economía mundial si vemos la correlación que existe entre el bitcoin y el standard and force 500 es más que obvia si usted toma cualquier plataforma para ver este tipo de indicadores como trading view por ejemplo y solapa estos dos instrumentos financieros el bitcoin y el standard and force 500 miren la correlación gráfica tan evidente aquí vemos también el colapso inmobiliario en china cómo impacta la caída de FTX y el perseguimiento de la SEC contra los grandes exchanges centralizados todo está orquestado y todo está manipulado nosotros apenas somos títeres y hormigas en este circo que ellos manipulan pero miren lo interesante el supply de bitcoin se ha venido disminuyendo con cada halving y a partir del tercer halving esto es mucho más que evidente presten atención el tercer halving se hizo en el 2020 el 20 de julio del 2020 para ser precisos y aquí vemos cómo la disponibilidad el supply para tradear dentro de los exchanges centralizados se ha venido reduciendo considerablemente ustedes pueden ver aquí que a partir del 2020 ha venido reduciéndose el total supply disponible de bitcoin en los exchanges que es donde normalmente vamos a comprar si si no le compramos a un exchange tenemos que comprarle un minero y un minero no vende pequeños fracciones vende volumen vende de 10, 20, 30, 50 bitcoins en adelante entonces un mortal terrenal como nosotros no puede ir a un minero y decirle venda a mi 100 dólares ellos no lo hacen así entonces si ustedes se dan cuenta el total supply disponible en los exchanges viene reduciéndose drásticamente ahora el exchange los exchanges tienen unas carteras y unas wallets que podemos revisar cuando vemos toda esta información que les ha tocado empezar a publicar para mostrar que son sustentables que son solventes que todas sus reservas las tienen de manera transparente si vamos a ver esas wallets vemos considerablemente la reducción del volumen de bitcoin en estos wallets de estos exchanges esa es la mejor manera de comprobar esta información para los que quieran ir y revisarla a fondo háganlo si se van a dar cuenta que este supply en estas wallets se ha venido reduciendo dramáticamente miren lo importante de tener en cuenta el halving si estamos en este momento en el 79% de de llenado por decirlo así o de recorrido para el próximo halving que se hace en abril mayo el 25 de mayo del 2024 para ser precisos entonces aquí vemos la curva o el comportamiento de cuando se iba a hacer el segundo halving el crecimiento que tuvo el precio de bitcoin de ese 20% restante para llegar al 100% aquí tenemos casi un 80% 80% 80% 80% lo que quiero que miren es el comportamiento de esa brecha para llegar ese gap mejor para llegar a cumplir el halving 2 para cumplir llegar a cumplir el halving 3 aquí realmente fue más lateralización pero vemos que casi siempre antes del halving o después del halving hay un movimiento al alza y se ha venido manteniendo en la línea de tiempo como ustedes lo pueden ver gráficamente siempre el halving determina un incremento en el precio de bitcoin y lo hemos visto a lo largo de toda la historia si ustedes lo ven desde el precio de 10 dólares no hemos hecho más que subir miren subir este es otro fundamental bastante claro contundente y real de por qué el precio de bitcoin está o el bitcoin está en tendencia al cista ahora sigamos viendo estos detalles de valor si a usted le hacen la pregunta en cuál de estas personas cree cuando le hablan de economía cuántos que responden ustedes los leo en la caja de comentarios me interesa conocer su opinión quién le va a creer a Jerome Powell a Biden a Janet Yellen a Christine Lagarde este es el creador de la macabra institución que no puedo nombrar aquí al creador de Banco Mundial Europeo al creador de Banco Mundial Europeo Banco y Reserva de FED esta es la Reserva Federal Jerome Powell Banco Central Europeo el presidente Joe Biden Janet Yellen la directora del Tesoro este es George Klaus el creador de la macabra institución que no puedo nombrar aquí y Úrsula la fuerte de la Comunidad Europea entonces vamos viendo a quién le creemos yo le creo más a esta zanahoria a la Satoshi Nakamoto o a Pepe entonces esto es algo de humor para darnos cuenta a quién le prestan atención la gran mayoría de personas en los medios de comunicación manipulados por estas personas que están gestando desinformación, duda recuerden que el producto de todas estas instituciones y de la corporatocracia es sembrar duda y ante la duda que hace la gente se abstiene y ellos aprovechan eso para entrar y acumular lo que más puedan porque ya se dieron cuenta que ese es el verdadero almacén y refugio de valor si vemos aquí la psicología de los mercados y los ciclos de los mercados para que los que llegan también por primera vez al canal entiendan que esto no es nuevo esto es perfectamente orquestado y manipulado y los mercados tienen estos ciclos normalmente que pasa de la desilusión a algo de esperanza esa esperanza se convierte en algo de optimismo ese optimismo se convierte en más credibilidad, euforia llega a una cúspide y luego se empieza a generar desconfianza ansiedad, pánico y volvemos a la desilusión y a la depresión y a la ira y al enojo y a la capitulación entonces, estos ciclos del mercado no son ajenos a Bitcoin y los estamos viendo gráficamente con la información que les he compartido desde el comienzo de este video ahora, miren lo interesante de esto este es el supply el total supply de dólar por parte de la Reserva Federal miren el crecimiento exponencial desde el 2008 en adelante esto lo podemos ver aquí muy muy gráficamente cuando miramos esta gráfica en el 2008 el crecimiento es brutal y con la pandemia sí que fue más brutal si ustedes se dan cuenta en los últimos años en los últimos tres años se ha impreso cerca del 35% de todos los dólares que están circulando en este momento y la única forma en que ha decrecido algo que realmente si lo vemos y tiramos esta línea no corta la tendencia de crecimiento o la racha de crecimiento es por la hiperinflación si vemos esta flecha y la tiramos así aún no llegamos a una corrección y esto se ha debido a la inflación y por qué va a haber una detención en la impresión por qué no puede haber una detención mejor en la impresión de dinero porque el próximo año son elecciones en Estados Unidos y siempre que hay elecciones hay abundancia hay fluidez hay liquidez por todas partes porque no se puede mostrar debilidad no se puede mostrar pobreza y como Estados Unidos es un país de apariencias y le encanta que todo el mundo lo esté referenciando como la primera economía mundial como la potencia en unas elecciones hay una lluvia de dinero brutal y ustedes van a ver cómo esa lluvia de dinero esa impresión de dinero de manera totalmente desaforada y descontrolada va a hacer que la pérdida de poder adquisitivo del dólar se incremente aún más entonces esto es lo que vamos a ver esto es lo que vamos a ver en el próximo año esto es muy importante que lo vean por sus propios medios todos estos canales comprados y manipulados y en poder de la corporatocracia saltan y gritan y hacen justo lo que ellos les dicen que hagan hace algunos años veíamos a Larry Fink el director de BlackRock la empresa más grande del planeta la firma de inversión de capital más grande del planeta hablar pestes de Bitcoin desacreditar al Bitcoin hoy sale en este canal de Fox Business diciendo que Bitcoin es el mejor almacén y refugio de valor y los invito para que lo vean aquí les tengo el video en vivo y les dejo el enlace en la descripción para que ustedes puedan ir y verlo esta es la página si como están en pro de conseguir los ETF autorización que están buscando de la SEC ahora si salen a decir todo lo que les dejo el enlace para que ustedes lo puedan ver sale la periodista supuestamente experta en economía con asesores y le hacen todo el lobby que él quiere para salir a decir a todo el mundo económico a toda la industria económica que ahora si el Bitcoin es el mejor instrumento refugio y almacén de valor y que como están ellos detrás de la la obtención del miren esta estadística que sale en primera plana esto es absurdo pero es así de todos los ETFs que ha solicitado BlackRock solo le han negado uno y ha tenido 575 aceptados este es el mensaje más claro que ustedes pueden ver y en este video que los invito a que lo revisen se van a dar cuenta de que el poder que tiene BlackRock para controlar las instituciones y supuestamente los entes reguladores de gobierno es brutal no les quepa la menor duda de eso ellos controlan absolutamente las instituciones por eso hacen un lado tan grande pero empecemos a mirar esto que es otro indicador de que Bitcoin se va a ir para arriba cuando la gente se dé cuenta que el poder adquisitivo del dólar cada vez es menor van a encontrar y tienen que encontrar y buscar y encontrar un refugio y almacén de valor y el Bitcoin va a ser la figura para esto para los que no conocen esta página es un reloj que nos muestra la deuda de Estados Unidos en tiempo real también les dejo el enlace en la descripción del video aquí lo podemos ver en tiempo real si vemos en tiempo real estas cifras realmente son abrumadoras para el que para el que llega por primera vez y quiere darse esta información aquí nos muestra la deuda total de Estados Unidos son 32.4 trillones de dólares trillones con T si ustedes lo ven aquí son 3 6 9 12 ceros o a la derecha de la cifra 32 trillones esto ya lo he explicado en algunos otros videos aquí lo importante es la deuda por ciudadano que paga impuestos es de 96.937 dólares en este momento y para cada ciudadano nuevo que acaba de nacer en Estados Unidos él nace ya con una obligación de 252.535 dólares esto es algo impagable y esta deuda no para de crecer entonces para los que quieran documentarse les dejo el enlace en la descripción del video para que puedan tener toda esta información y ver hacia dónde va esto porque son indicadores tan claros y tan fundamentales en esta información ahora miremos esto esta es la curva del total supply en porcentajes de disponibilidad de bitcoin entonces como les decía el modelo ese nos muestra cómo va a ir decreciendo cómo está decreciendo la disponibilidad y el total supply de bitcoin y esto es algo real dentro de coinmarketcap o cualquier integrador de información como coinjeko coinpaprika coincheckup muy pocas personas se detienen a ver el tema del total supply y muchos creen que hay 21 millones de bitcoin disponibles vuelvan a pensar eso que aquí es donde está lo importante van a existir un máximo un total supply máximo de 21 millones de bitcoin si y el total supply que hay en este momento es de 19 millones 426 mil 562 si pero de esta cifra cuánto hay realmente disponible en exchange para que los usuarios lo compren o las instituciones lo compren ahí es donde se da uno cuenta que esto cambia diametralmente entonces para que lo tengan muy presente no creo que haya más de 3 millones de bitcoins disponibles para ser comprados entonces mi sugerencia es una sugerencia no salga de sus fracciones de bitcoin y cada vez que pueda compre bitcoin porque es la única forma de protegernos es la única blockchain 100% descentralizada entonces aquí vemos que el market cap de bitcoin se ha venido reduciendo porque están tratando de hacer que el precio de bitcoin caiga baje y que usted entre en pánico y venda sus fracciones para ellos comprarlo todo black rock puede comprar los 21 millones de dólares al precio que se le dé la gana poner el mercado ellos tienen la liquidez suficiente para hacerlo pero se están dando cuenta que el dólar está perdiendo su poder adquisitivo por lo tanto no importa cuántos miles de millones o trillones de dólares tengan esos dólares están perdiendo poder adquisitivo están perdiendo valor y tarde o temprano no van a servir para absolutamente nada entonces por eso el afán de salir a comprar todo el bitcoin que esté disponible ese es el gran afán y aquí vemos que el impacto que tiene el halving en el precio de bitcoin y en el total supply es brutal y las cifras lo pueden ver si ustedes se dan cuenta este es el halving 1 una predicción del 54.3% y el actual fue de 52% para el halving 2 predicción 45.7% y la actual fue 47.8 para halving 3 21.5 y ahí se da uno cuenta cómo cambia y cómo se se ve el crecimiento para que lo tengamos cuenta esta cuña de café más oscuro es el impacto que tiene el halving y esta esta gráfica completa es el total supply es el supply entonces vemos cómo es indiscutible el impacto que tiene el halving en el supply miren cómo ha venido había un 45.7% disponible 21 11 5.9 y se proyecta que para el sexto halving sólo va a haber un 3.3% entonces este es el modelo que predice y nos anticipa cómo esto está pasando en la línea de tiempo conclusiones finales yo sé que se fue un poco largo el video pero esta es una información de mucho valor que les va a servir brutalmente conclusiones finales bitcoin se vuelve líquido lo estamos viendo por todo lo que está pasando el dólar sigue devaluándose por lo tanto la gente va a salir a buscar y a correr a encontrar un almacén y refugio de valor hay muchos nuevos desarrollos sobre la blockchain de bitcoin como se los he compartido en el canal con todo lo que ha hecho Stacks con todo lo que están haciendo otros desarrolladores sobre la blockchain de bitcoin las capas que se le están sumando para poder montar smart contracts y la web 3 sobre la blockchain de bitcoin el dinero institucional va a empezar a fluir como ríos desbordados hacia bitcoin los ETFs que están en camino de ser aprobados para los fondos gigantes de inversión pónganle la firma que se los van a aprobar y hay un incremento notorio en la adopción del bitcoin ustedes miran cada día cuantas wallets o direcciones de bitcoin se crean y es brutal el crecimiento entonces mi conclusión y esta es mi humilde percepción es que el futuro de bitcoin es extremadamente positivo con esto termino no 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 les recomiendo usar esta información ni para comprar ni para vender tienen que hacer su propio análisis su propia investigación recuerden que yo no soy un asesor financiero ni doy consejos de inversión esta es mi humilde opinión mi percepción mi percepción y sobre todo la recopilación de la información que voy analizando y voy revisando validando para compartir con ustedes esto es todo en este video nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos nos vemos un feliz día un feliz día un feliz día